¡Suscríbete al canal! En esta mesa de mármol. Estoy, estoy, estoy con ustedes y muchos están de vacaciones. A mí me quedan todavía un par de semanas y quiero saber si me estás escuchando de vacaciones o te estás por ir de vacaciones, ¿qué quilombo de vacación estás teniendo? Del que sea. Convivencia, pasajes, horarios, guita, lo que sea. 11-61-68-61-104-3 11-61-68-61-104-3 Bueno, es nuestro WhatsApp y ahí me mandás el audio que vos quieras. También podés seguir aventurando sobre la declaración, confesión que haré el viernes de la semana que viene. Y hoy, al igual que los otros días, vamos a estar repasando distintos invitados que pasaron por aquí, diferentes secciones. Nos vamos a estar riendo, vamos a estar reviviendo un montón de cosas. Y ahora le toca el turno a Steffi Reutman. Steffi Reutman, quien fue noticia grosa el año pasado. Aquí tenemos una licenciada al respecto. Tati Rose habló, vos hablaste muchísimo el año pasado de todo esto, así que nos enteramos más, o por lo menos yo me enteré más, por lo menos de lo que pensé que alguna vez iba a saber sobre ella. Vino a contar sobre el reality de los Montaner, que ya se puede ver, está en Disney Plus, exactamente. Así que vamos a revivir ahora, y se casó, claro, tuvimos todo eso, Mau y Rick, se casó con los dos, y todo ese quilombo, y nunca nos enteramos bien con quién y demás. Así que vamos ahora a tratar entonces, reviviendo la nota, de descubrir con cuál de los dos se casó. Para todo el mundo, Steffi Reutman, con nosotros. ¡Vamos! Lo que nos humillamos con Steffi por Zoom. Para ir a un casamiento y nada, todo por nada. ¡Está vergüenza! Nada, 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 nada. ¿No le llevé la invitación? No llegó. La mandé a Cuarzo. Nadie. La mandé a Juana Play. Es que a veces llega por Cabrera, no entra por Ravignan y se perdió. Y se va el cabillo y se va, el auto. Bueno, pero mucha gente te pidió ir, ¿no? ¿Sabés qué? Sí. Es raro igual. Es raro, qué cholula la gente. Pero uno, a mí también me pasa que digo, che, estos se casan, estaría bueno que me inviten. Sí, obvio. Pero no soy de las que se hace amiga porque se va a casar. Eso pasa mucho. Eso es lo que somos nosotros. Nosotros somos más interesados. ¿Sentiste muchos nuevos amigues? No tantos, pero están los que de repente te hablan mucho, ¿viste? Y algunos lo logran, debo decir. Claro. Pero otros no. Pará, Steffi, ¿y cómo eran tus amigas? Ponele, adolescencia, infancia, juventud, que iban y se encontraban con todos los famosos ahí. ¿Te hicieron pasar vergüenza o...? No, se portaron bastante bien. Lo que pasa es que sacamos celulares, Sebas. Entonces, no les di la chance y ya cuando devolvimos los celulares, ya estaban todas en Júpiter. Qué nervio devolver los celulares. Te dicen, Sebas, sos el encargado de que cada uno deje su celular al principio de la fiesta y se lo tenés que entregar y el tuyo era un qué. Ahora, ahora, ponele... Un Android. Voy al casamento y te digo, che, están operando a mi tío, tengo que tener el celular. Ahí, es que yo, y Royman es muy sensible. No, yo te digo, tenelo, tenelo, todo, no me importa, es que soy así. Pero después tenés el Ricky Montaner, que es como, bueno, lo vas a buscar cada vez que necesites. Perfecto. No, claro, la gente salía y va a ver... Igual eso pasaba mucho. Iban al locker, agarran su celular, chequeaban los que tenían hijos, todo, y lo volvían a dejar. Estamos re locos, ¿no? Porque mis viejos se iban a una fiesta, ahí se iban a la fiesta toda la noche. Claro. Ya está. ¿Qué va a pasar? Pero no estaba la oportunidad. Si estuviera mi vieja hubiera ido cada 15 minutos. No, ahí sí, bueno. Sí. Y aparte, a veces chequear el celular es más importante que saber cómo está tu hijo. Bueno, ahí estás 20 veces saber cómo está tu hijo. Pero sí chequear el celular 20 veces. Instagram un poquito. Un poquito, un poquito. La fotito, una selfie. ¿Extranías la fiesta de casamiento, Estefi? ¿De lo que viví? Sí. Hay momentos que decís, ay, me gustaría vivirlo de nuevo o no. Sí, 100%. Yo trataba, me da risa, porque yo trataba como de vivir todo al 100%. O sea, estaba por entrar ahí a la jupá. Te juro que era como... Decí lo que es la jupá. Decí lo que es la jupá. Perdón, la jupá es como el altar, se podría decir. Una carpita. Donde nos esperan el pastor y el rabino, en este caso. Ah, estaban los dos. Porque estaban los dos, donde reciben ahí, todo el camino de los novios. Ajá. Y era media jupá. O sea, vos estabas la jupá. Y del otro lado, el cielo. Ah, y el cielo. ¿Cómo se llevaron? Pastor y rabino, ¿bien? Se hicieron re amigos. Mirá. Sí, eso fue bueno. Porque hay ego ahí también, hay competencia, ¿no? Y quien habla mejor. Se hacen amigos, pero se tiran para por abajo. ¿Te parece? Lo que el hijo tiene parte de razón, pero lo importante es que... Sí, la posta, posta. Nos hacemos todos los cool, pero yo te estoy negando a vos y vos me estás negando a mí. ¿Te imaginás? Bueno, un poco sí, ¿o qué? Sí, un poco es así. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Viste? Ah, no le hicieron nada. Sí, nada. Claro, claro. Pará. ¿Y quién dijo aceptás por mujer? ¿Fue el pastor? Ah, fue el pastor. Claro, es como quien cierra el show eso. Ay, no sé, igual, no sé, capaz ya... ¿Ves? Ahí tuve un bache. Ahí ya tuve un bache. No sé, pero creo que el pastor. Bien. ¿Con qué tema entraron a la fiesta? Con... Mmm... No me acuerdo. ¿Y el primer tema para bailar? Ese sí. Ay, este sí. Porque para esto... ¿Cuál fue el primer tema para bailar? No, no escuchá. A ver. Yo no sabía que esto se seguía haciendo, pero en algunas culturas o en algunas tradiciones, depende del país o lo que sea, lo primero que haces es el vals. Entonces primero bailamos un vals. No, claro, claro. Pará, pará. Afuera de la comunidad judía. No, no, no. Este es el perro del Manuel, más judía. No, no, no. Escuchá esto que es... Escuchá... No, Ancho, antes de que te deprimas y te vayas del programa. ¿Se baila primero? Sí se baila primero. ¿Se baila primero? No, pero acá en Argentina también. No, es lo que abre el casamiento. No, no, no. Sí, bueno, ahí ya no lo entendés. Después de esto viene la música. Claro, lo que digo es, nos sacamos la formalidad en cinema. Falopa después. Y es cuando tiene mejor el maquillaje, cuando está más entero todo. Ay, menos mal. Navidad, todo ustedes. Perfecto. Toda la fiesta es perfecta. No es un casamiento. Pero ¿quién tiene la aposta de la fiesta? La aposta de la fiesta. Háganos caso en esto, ¿no? Se abre con el vals. Se abre con vos. Jirafa, fuimos al casamiento de nuestra ex productora. Sí. Que habló con Majia, Majia, Majia. Sí. Estabas descontrolada vos, ¿no te acordás? Sí, eso es verdad. El vals después, cuando ya están borrachos todos. No, no. No es emocionante el vals. A mí sí, a mí me emociona. Sí, yo lloré. No es emocionante el vals. Ah, pero yo hace poco hice un chiste en Instagram por el cual me dijeron, nazi, hijo de puta. Sí. Porque bardeaba una cultura árabe que están todos como bailando aburridos. Y yo postizo, como diciendo, ¿qué envola estos casamientos? De golpe uno dice, balajasarajá. Uy, la puta. Y se va todo el carajo. No. Eso es, hacemos el vals. Tranquilos, baila con uno. No, no estoy de acuerdo. Los viejos que van a romper dentro de una hora, bailan, qué sé yo. Pasó eso. ¿Y esto cuándo sonó, Sofí? ¿Cuándo sonó, Sofí? Sofí. Te digo, todos me dicen Sofí, no sé por qué. Tendrías que haber llamado, capaz me tendrías que haber llamado Sofí. Te juro que mucha gente me lo dice. Así que lo adopté. Pero el vals estuvo bueno, porque aparte nunca lo he vivido. Estuvo lindo, emocionante. Los padres lloran un poco. Y de repente, trajimos una banda que tocamos sin amigos. ¡Les Merva! De repente, todos los invitados de la cole, los demás quedaron como medio descolocados. Pero, el lombo. Escándalo a otro nivel. Ricky no entendía, se iba con el saco. Le digo, ¡sácate el saco! ¡Sácate el saco! Y sí, ya no. No, ya no, me quiero desarmar todavía. No, no, desarmate dos segundos. Yo ya estaba con un pelo así. Claro. ¿Y todos sabías de la fiesta o había cosas sorpresas para ustedes? Buenas preguntas. Hubo sorpresas. ¿Cuál? Que nos cantó mi suero de sorpresa. No estaba para nada en el plan. El suero es Ricardo Montanar. Exacto. ¿Qué tema? Cantó todos palos tiene. No sé, cantó algunos. Déjame llorar. Algunos, exacto. Tan enamorados. Tan enamorados. Iluminada y eterna, enfurecida. Exacto. Pero eso fue sorpresa y eso que estaba en todos los detalles. Pero no sé cómo hizo. Habló con la Prud y lo metió de sorpresa. Guarda con la banda porque vas a tocar el casamiento de Mau y Ricky. Sí, lindo. No se casaban ellos. Pero sí, un poco así. Pero sí, un poco así. Y está Montanar, hay que tocar. Ya hace Montanar, sí. Sí. No me gusta el bajo. El bajista no me gusta. Exacto, exacto. No, pero hablaron muy bien de la banda judía. De música judía. Y porque si no sentís que viene el Inadi, ¿no? No, no, no. No, bien. ¿Había souvenir? Sí, había souvenir. Hicimos unos ramitos de flores para cada pareja. Bien. Y que eran puertos de cada casa. Poncañita, poncañita. Hubiera puesto algo más. No, no, no. Esa es la que hay que tirar después. Exacto. Del casamiento de Ricky y de Steffi. ¿Qué te dieron de souvenir? Ramito. No, no. Era re lindo. Dale. Una remera. Flores naturales. Flores naturales. No. Que te llevabas a tu casa. Banco. Y vos entras después a tu casa y te reciben. No, no. Esa había. Me voy con un pastrón. Esa había mucha comida. Un par de zapatillas. Dale. Vamos, vamos. Estamos en el casamiento. Dale. ¿Comieron los novios? O en la excitación no alcanzaron. Es la verdad. No se come nada. Me dijeron, come ahora. Después no vas a comer nada. Yo dije, no, no voy a comer nada. No se come. No sé qué pasa. Si te meten como de repente una amiga te mete un bocado, ¿viste? Para que no mueras en la mitad. ¿Hubo videos emotivos? No hubo videos. Mirá. No queríamos. Bien. Me gusta. Me gusta. No. Ese corte como que es mi vida baja. Lo siento un poco anticatólico. En el corazón. No. No, pero en las fiestas. No. Está lleno de videos que matan a los novios. No sé. Dicen cosas tremendas. Tremendas, sí. Sí, pero no, no. Tenemos, bueno. Es el casamiento que terminó mal. No, no. Por videos. Por videos. Claro, muestran cosas que no va bien. ¿Se armaron parejas? ¿Se armaron parejitas? Buena pregunta. No puedo. Bueno. Sí, se armaron. Se armaron. De 24 horas. Cositas, cositas. Sí, exacto, exacto. En un momento no se podía entrar al baño. Claro. Exacto. Pero si vio algo, alguien vio. Ah, no te enteraste, pero sabes que alguien entró al baño y... Sí, sí. Pasaba algo. Sí, sí. Bien. Sí, pero lo más lindo es eso. Es al otro día con darse todos los cuentos, la sanidad. Claro. No sabés este, 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 estaba del orto, este, así. Está bueno, está bueno. Dice del orto, Ricky. Habla muy mal. Sí, sí, de hecho creo que me lo pegó él. No, no, por mal, por argentino. Claro, lo argentinizaste. Pará, estuve en España hace unos días y en un momento del laburo que tenía que hacer, me dijeron, me salió como el orto y adelante de gente como que no daba que diga orto y me dijeron, acá orto puedes decir, orto, 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 perdón. Ajá. Sí, sí, sí. Pero que no significa nada en España. Así que dije mucho orto últimamente y sé que lo sigo diciendo y sigo diciéndolo. Bien. Y Ricky también lo dice. Bien. Además de marido y suegro. Sí. Grosos, así, famosos en la fiesta. ¿Quiénes? Camilo de Baluna. Claro. Camilo de Baluna. Sacando familiares. Sí. Lo de Camilo está, ¿verdad? Sebastián Yatra. Eh, claro. Lo de Camilo, ese idiote de verdad, la cara de verdad está, de verdad. Obla, respeto, te pido. Vale, acaba de ser padre. No, no, solo acaba de ser padre, es un número uno. Hay que tenerlo de cerca, Camilito, para aprender. Es muy groso. Camilo no es hermano de Mau y Ricky, ya te aviso. No. Es el cuñado. Es el cuñado. No, porque a veces no sabe. Es el que está casado con la hermana de Mau y Ricky. Claro. Esa es su cuñada de verdadera. No se sabe. Esa es mi cuñada de sangre. No se sabe. Bien. No se sabe. Queda todo en familia. Ahora yo qué sería. Hermana de... No, yo soy hija política de Montana. Igual hija soy. Sí, hija política. Fuerte. ¿Y cómo está tu familia? Muy feliz. Ahora está justo en Dominicana, nos están escuchando desde Samaná, que es una ciudad ahí en República Dominicana. Nadie está con los aires. ¿Estaremos nosotros acá? Son tipo Luis Corbacho. Perdón, por ahí es demasiado pedir. No, pero pará, mi viejo también te está laburando allá. No nos bancás el departamento de tus viejos. Por ahí es mucho, por ahí es mucha confianza. Lo ponemos, no, lo ponemos ahí en Airbnb. Bien. No, pero sí, sí, estamos... Lo que pasa es que yo hoy vengo mucho. Claro. Y eso me gusta, pero a veces es como que no tengo una cama fija y mi espalda lo siente, por ejemplo. Pero estás con Ricky igual. Sí, 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 sí. Ricky ahora está en Miami. No, ahora está acá. Ah, está acá también. Ahora vinimos juntos, ellos están grabando La Voz Argentina. Y yo vine a grabar Días de Gallos. Sí, excelente. Que es la segunda temporada, la primera ya está en HBO Max, en HBO. Así que estamos los dos trabajando acá. ¿Qué haces en Días de Gallos? A un personaje, no sé si puedo decir el nombre de eso, no pregunté, pero a un personaje que entra nuevo y se relaciona con el protagonista y otros personajes. Bien. Sí, no sé qué puedo contar. Bueno, no lo cuentes. Sí, un poquito. Días de Gallos es una serie juvenil que la rompió todo en la primera temporada y ahora se va a hacer. Bueno, ya están grabando la segunda. Sí, sí, sí. Mucha música. Mucha música. Mucho del mundo del trap. Ajá, sí. Lo tenemos ahí a Echo, a Nacho, a Angelita Torres, Tommy Wix. Así que la están rompiendo. Gente muy capos. Gente muy talentosa. Muy capos. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, de Villa del Parque, igual que Oblap. Sí. ¿Tus viejos vienen en Villa del Parque todavía, Estefi? Claro. ¿No se van los de Villa del Parque? No, no, no. Acá hay dos que se fueron, pocos. Pero es muy difícil irse. No se van. Es muy difícil irse. Bien. Es muy difícil salir, ¿viste? Inclusive podés vivir en Villa del Parque sin conocer otro barrio. Total. Pero el que no vive en Villa del Parque lo critica porque es lejos. Vení. Claro. Véntate. No, no, no. Tras mano, te dicen. Muy bien. Cuando nos conocimos con Pablo, Estefi, cuando nos conocimos con Pablo. Sí. ¿En qué naciste, Estefi? 94. Bueno, nací siempre. Siempre viste el lolo con Andy en el día del atentado a la AMIA. ¡Uh! El 18 de julio, por eso, para que no se lo olviden, nunca, es un poco triste. Pero bueno, así como casi todo en Navidad. ¿En qué clínica? En la Suiza. En la Suiza. Sí. Bien. Cerquita. Claro, cerca encima. Sí. Bueno, ¿cómo sigo ahora, no? No, no, bueno, pará. ¿Tiremos un PNT? No, no. No, pero bueno, se acerca el 18 de julio. Se acerca, se acerca, está bueno para conmemorar. Claro, claro. ¿Cuándo fue el...? No, bueno, dos años después nos conocimos con Pablo en el 96. Ok. El Magro Villa del Parque, en el 124, bueno, el 24, en cualquiera de los dos. En cualquiera de los dos, alguna vez el 110 también las tomaba. Los amaba. Sí. Los tomé mucho. Seba subía con comida al bonde. Sí. Mamá, ¿me preparás? A Marta le decía, ¿me preparás dos sándwiches de milanesa que vean lo de Pablo? Era muy lejos. Sí, muy lejos. Es, sí. Muy lejos. Si es que llegar... Es lejos Villa del Parque. Por eso tampoco nos vamos, porque sabemos que a todos lados es 45 minutos, una hora. Igual, sí. Yo calculo siempre, por las dudas, a todos lados, 40 minutos. Aunque sea de voto. No me importa. Y ahora, perdón, ahora estás en Miami viviendo. Sí. Más allá de los afectos, más allá de la... ¿Está bueno vivir en Miami? Sí. ¿Por qué? Lo sospechamos. Porque yo... A ver, depende del caso. Yo siento que si me hubiese ido sola a ver qué onda, a probar suerte, a laburar, a estudiar, no hubiese sido lo mismo. ¿Viste? Te tira mucho más los afectos en Argentina, extrañas más. Claro. Pero yo me siento en casa, me siento en familia. Entonces tenés las dos cosas. Aparte, va mucha gente... Pero a Ricky lo conociste, ¿acá o allá? Acá en Argentina. Él vino a hacer unos shows y lo conocí acá. Después, igual, ahí no pasó nada, pero empezamos a hablar por redes sociales. Y él sí me contaba que vivía en Miami. Pero para, vos lo fuiste a ver, él se enteró que estuviste y te escribió un DM. No, él me invitó a verlo. Ah, ya te seguía. Sí. El boludo le hice. Me invitó a verlo como a 300 pibas más, obviamente. Pero, pero bueno, la Argentina, algunas argentinas somos así. Claro. Agarramos venezolanos, de Miami, de todo el lado. Te invitó y vos le dijiste a tus amigas, che, me invitó a este. Sí, y te digo que lo tomé muy como, che, mirá qué amor. Yo siempre un poco boluda, buenuda. Sí, sí. Una vez tuiteé algo así, me putearon un poco como, no tenés que ser buenuda, soy un poquito. Bueno, y fuiste con una amiga. Fui con una amiga y sí, y después me fui sin avisar, sin nada. Solo le tiró un mensajito como, qué lindo que estuvo, gracias por la invitación. Y dijo, eh, ¿cómo te fuiste? No me saludaste. Es muy duro para el artista o para el actor que no te van a saludar después. Pensás que no le gustó. Vos sabés, claro. Sí, no le gustó. Pero por ahí a Mau y Ricky le van a ver, lo iban a saludar a 612 años. Claro, el que va dice que voy a ir yo, que le importa. Hay una cola para saludar. Pero a Ricky le había escrito, le había escrito. Sí, me había escrito, se preocupó, sí, 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 me mandó. Se preocupó tampoco tanto. Se preocupó, me había mandado cara de la puerta, con un tipo. No, ya estaba enamorada. ¿Y ahí ya en el show te gustó? Es que a mí no me gustó desde el principio. Yo, viene esa pregunta, porque cuando lo vi en acción, en el escenario, fue como, ¿puedo entender ahora? Como esa cosa que las minas mueren por Ricky, ¿no? Al principio, yo por Instagram, todo bien, pero no hablaba con él. Me invitó, voy. Buenísimo, un planazo, las pibas, todo. Pero el tema es cuando lo vi cantando, moviéndose. Eso te sedujo. Se sacó la remera. Y dije... Mirá. Y en algún momento dijiste, no, es Mau el que me gusta. No, no pasó eso. No, no, pero... Porque es difícil acordarte cuál es cuál. Vos no entendés eso. Yo al principio, de hecho, se los digo a ellos, yo al principio, antes de conocerlos, no sabía cuál era cuál. Como a todos les pasa. Como a los padres, ¿eh? Nos pasa así. Sí, claro. ¿Qué les pasa a Marlene y a Ricardo? No, pero sí, después, de verdad, en noviembre, mediados de noviembre, empezamos a hablar. Pensé que dice, pero primero empecé a reconocer. Pero no perdoné ese dudo. También, porque ahí empezamos a hablar. Ah, Pablo, digamos, claro. Así que no, ahí a partir de noviembre 2019 empezó, empezó como ese diálogo constante. ¿Y la primera salida, dónde fue? No fue, un poco. Sí, en El Salvador. Nos encontramos en El Salvador. En Bahamas, hay una isla que se llama... Es un tema, no, no. Es que él vino a Argentina en diciembre, me dio a verme. Es raro decir a verme, pero tenía días libres y además estaba su familia de él. Estaba su familia. Hola, me fue nerviosa. Así que, nada, nos vimos como en mi casa en ese momento. No es que salíamos a ser vistos. Y vos vivías sola. Sí. Ah. Sí, sí, sí. Que eso también fue otro tema. Como, ¿cómo te vas a ir a alquilar, nena, si estás cómoda en casa, en Villa del Parque? Sí, claro. Y yo me fui. Eres así. Una siempre rebelde. Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, y ahora viven en el Miami. Pero, ¿viven todos juntos o no? No, no, no. Esa fue una fantasía. Esa fue una fantasía. Esa fue una decepción. Sí, 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 sí. Bueno, ahora sale la serie Los Montaner. ¡Pah! Así que es un reality, una serie. Así que nos van a poder develar todos esos misterios. Buenísimo. ¿Cuándo sale este fin? No lo sé. Pero muy pronto ya está el Instagram. Pueden buscar a los montaner. A los montaner. ¿En qué plataforma? No sé si se puede decir eso. A ver. La anula del matrimonio. Si dice algo que fuera el lugar, le anulan el matrimonio. No, no, pero además, prepará. Es la peor promoción del mundo. ¿Qué hacemos? Bueno, chicos, digamos, tengan abonos en todas las plataformas. En una van a estar los montaneros. No, pará. Es que yo tengo. No sé si se puede decir seguramente eso o no. ¿Cuánto falta para el estreno? A ver, hace una cara. Te vamos diciendo y vos pones cara. Dale, me gusta. HBO. Paramount. Netflix. Amazon. Tenga respeto, viejo. YouPorn. ¿Cuál me queda? Empieza con D y termina con Isna y... Star. Star. ¿Por qué no se puede decir? Bueno, no la pensamos. ¿Se puede decir? La buscamos, la buscamos. ¿Sí? ¿En Twitter está? Pero pará, pará. Entrá la cuenta de Instagram, fíjate. Próximamente. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, ya que estoy, te voy a mostrar. Tengo, atención, tengo un saludo... Ah, conduce ya. No, tengo un saludo de un fan tuyo muy especial. Mientras busco... Ahora busco dónde la plataforma está, pero estén atentos a las redes sociales. Claro, es un familiar de cualquiera que te quiero. Un fan, fan. Pará, le podés mandar el mensaje a Guido, mandale a Tati, así lo pasan, lo escuchamos bien. Qué nervios, Segué. ¿Quién será? ¿Quién te gustaría que sea? ¿Puede ser Montaner? No, no me pregunto. Puede ser Evaluna, puede ser Camilo. Evaluna es Montaner también, Camilo no. Claro, no, no. Exacto. Bueno, ahora sí, un poco están casados. Es un poco... Pero vos sos Roitman, pará, Steffi, ¿eh? Yo soy Roitman. Yo no tengo... Aparte yo no me puse el apellido de Ricky. Igual que quiere, se lo puede poner. Igual le quiero contar, Roitman no es un González, pero es un apellido bastante popular también. Sí, pero mi familia es re chiquita. Todos me dicen, ¿sos algo de tal Roitman? Por eso, porque hay muchos Roitman. Sí, claro, son muchas familias. No es Cohen ni Levy. No, no sé, es Roitman. Pero hay, hay, sí. Hay médicos, hay tenistas. Sí, claro. Hay por todos lados, pero yo no tengo ningún familiar. ¿Quién era el tenista, Roitman? Sergio. Sergio Roitman. No es nada, ¿eh? Pero lo sé. Pero lo sé. Porque es Roitman. Y significa hombre rojo. Muy bien. Porque éramos colorados, se ve. Sí, no hay mucho... No hay mucho... Weinreich es vino rico, claro. No es muy... ¿Y por qué? Pero también puede ser de piel colorada, no solo de pelo, ¿no? Cerditos, como un poquito... Pero Nidia es Roitman colorado. Ah. En alemán también es Roitman, me parece. Es la agencia. Es la agencia. ¿Van a ti? Bien. Bueno, ¿está el audio? Es un video. Ah, es un video. Ah, bueno. Qué bueno. Es con escalas esto. Upa. Uy, más miedo todavía. Para mí, le pone Jimmy. No. Que es este momento. Yo estoy pensando qué pedirle a quien sea. ¿Qué pedirle? Que nos lleve a algún lado. Eso. Somos muy mangueros. Bueno, le debemos el... Estefi, claro. Lo del casorio se salda si nos invitan a la casa. Claro. Hacer radio ahí a los montaneros. Sí, una semana a los montaneros. Bueno, eso está bueno. Pará, una semana, te agarrás el codo. Y yo sí me digo, está bueno, está buena. Sí, sí. Una semana. Te pasamos todos los días a iluminar y a todo. Es un montón. Enfurecida y tranquila. Limpiamos, hacemos cosas, laburamos. Todo, todo, todo. Eso nos sirve, nos sirve. Sí, somos muchos. Porque no tienen gente. No. Bien. Bueno, ¿podemos ver las sorpresas, Estefi? A ver. No hubo videos en el casamiento, pero hoy hay acá en Volta y Medina. ¿Quién me ha olvidado homenaje? A ver. Mandaré a decirle a mi parte. No. Mirá. que Marlen y yo, estamos, pero pegados. Pegados. Yo me vi la primera etapa. Vamos. Aprendícame, la vi. Sí. Ahora estamos viendo la segunda. Ya yo me he visto, creo, tres o cuatro. Bien. Yo soy fan de él, díselo. Te lo voy a decir. Van con mucho que estés morfando. Está morfando. Escúchame. Vamos, Ricardo. Vamos, dale. Aquí vamos, Ricardo. Eso es lo de la confianza que le tengo, ¿no? Yo lo grabé y estaba morfando. Pero está así. Había tuiteado en la primera temporada, tuiteó. Estefi, le podemos mandar un audio. Ah, le puedo mandar un video. Sí, sí. Un video para decirle que venga a Volta y Medina. Sí. Sí. Me va a matar, me va a matar. Nada. Lo comprometemos en vivo. Sí. Ricardo. Ricardo, bueno, fans tú. Para que me desconcentro con la música. Ricardo, fans tuyos, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, deja de llorar, tan enamorado. Ven y te explico lo que somos. Cachita, cachita. Óyeme, cachita. Todo. Ricardo, gracias por tus palabras. Queremos ir a Miami, que queremos dos cosas decirle. Si hay Casi Feliz 3, lo que quieras hacer, vas a estar. Bueno, hablando de Casi Feliz 3, hoy hablé con Hernán Gershuni, me dijo, Estef, vas a estar en la TES. Él promete. Mentira, mentira. Ah, ok. Mentira, no, pero me dijo que te mandé un beso muy grande. Lo veo todos los días. Bueno, pero me dijo que te mandé un beso muy grande. Me preocupa que cortaste el video. O nunca grabó. ¿Cortaste el video, boluda? Lo corté, lo corté. Bueno. Lo voy a decir, suerito. Mandáselo en dos. Sí. Después de la... Te amamos. Listo. Bien. De rara la familia. De rara, de rara. Lo mejor del año en Vuelta y Media. De rara, de rara. All I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. ¡Gracias por ver! 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 Por supuesto, por supuesto. Sí, 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 más happy bikinis. Bueno. Nada. Si necesitas mangarlos. Ah, tenés. Ah, pensé que ibas a mangar bikini. No, pero sí. Pará, ahora este sábado hacemos la campaña. Necesito un hombre. Mi esposo no puede. Sebastián. ¿De Fornido? ¿Cuántos años el hombre? De unos 20... ¿Qué te reí? Lo tenés dos veces, está bien. ¿Qué te reí? Nadie. Pará. Si es 24, lo tenés dos veces, está bien. ¿Homogéneo? De 28 para arriba va. 28 para arriba. Mirá, Guido. Adelante, Guido. Lo que pasa es que la bikini es un problema. Casting en vivo. Ya fue modelo de Ben Simón. Sí. Le tiramos el correo colombiano del final. Lo van a operar de ligamento. Se murió en Madrid, pero eso es un... Guido va, eh. Pará, ¿está bueno o no? Está bueno, eh. Casting en vivo, me gusta. Está armadito. Y tiene un secreto además, Estefi. ¿Va al final? Que para traje de baño, un secreto. Tiene un secreto. ¿Qué secreto? Nada, no sé. Lo vamos a ver en bikini, así que... Ahí se va a ver el secreto. ¿Me enteraré? Te vas a enterar con... No, esta invitación ya que resolvió el casting todo. Pará, ya fue modelo una vez. Ya fue modelo. Ya fue modelo. Ahí dijo Juli, sí. De verdad te digo. No, lo mataron. Vamos a hacerlo en esta. Que en gran campaña eligieron la única foto en la que se le congreda de Navo. No, salió con cara de que se está por llevar matemáticas y le faltan dos, tres horas más con la profe. ¿Dónde estás? La voy a buscar esta foto. Bueno, tenelo en cuenta. Sí, la voy a tener en cuenta. Gracias por eso. Por favor. Bueno, my happy. My happy, sí, sí, sí. Y está en Instagram, todo eso. En Instagram, en la web también, myhappybysteffy.com. Bien. Hacemos envío a todo el mundo. Ajá. Eso es un buen dato. Es un buen dato. Es un buen dato. Sí, sí, sí. Después, tenemos que decir, en Disney va a salir la serie de Los Montaner. Ya está publicado, se puede decir. Ya está publicado. Yo no dije nada. Exactamente. Días de Gallo, muy pronto, este 2022. Estamos... Ahí se me pasa, estamos en el 2022. No sé si le pasa a ustedes, pero es rarísima. Hay que pensar. Y tenemos un cuestionario acá. Me gusta. ¿Cuál adicta al celular sos? Ay, no, cargué. Supongo que muchísimo. Pero pará, es a propósito esto. Un poco es a propósito. ¿Vos sí lo podías ver en tu boda, el celular? Sí. ¿Qué qué? Vos tenías el celular en tu boda. Sí, pero no. O sea, no lo agarré en toda la noche. Claro. Bien. No, 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 no. ¿Tiempo en pantalla, Estefi? No, no, no. No sé ni cómo se busca. Me da terror. No, no. Tati te lo busca. Pero bueno. Sí. Ay, no, no, no. Apostemos. Pero no lo digas. Nueve horas en pantalla para mí. Siete. Ocho. Bien. No, no tienes idea. No, no tienes idea. Es para tirar este momento nada más. A ver. Tati. Porque suponemos que duermes seis horas por día, por ejemplo. Estefi. Pensé que más. Muy grave. Muy grave. Muy grave. Pero que conste que yo trabajo. Ella la burla. Todos decimos lo mismo. Eso decimos lo mismo. Todos decimos lo mismo. Yo le digo eso a mis hijos. Olvídate. Ah, vos estás con la tecnología. No, y otra cosa. Estoy trabajando. Mientras veo un video de un barco. El tiempo, vos lo dejás de usar y queda prendido un ratito más. Total. Se suma a eso. No, para. Escucho mucha música. Veo YouTube un montón. Mirás la hora. No. Miró la hora todo el tiempo. Y le es Borges también. ¿Cuántas horas? Nunca va un libro, ¿no? Borges y qué? Ay, no me gusta. No pasa nada. Me expone. Pero ¿sabes qué? Soy una tipa honesta. Ahí está. Así que lo voy a decir. Ocho horas, cuarenta y nueve. Muy bien. Es alto, es alto. Es altísimo, chicos. Es un poco más del 33%. Es más de lo que duermo. Yo duermo cinco horas por día, no sé. Bueno, está mal. Intento dormir más. Entonces son casi catorce horas entre celular y dormir. Diez horas sin celular. Muy bien. ¿Sí? ¿Aprobé? Sí. Muy bien. Yo estaba muy preocupada. Acá te vas a ir contenta. Bueno, vamos al cuestionario igual. Ok. ¿Qué es lo primero que revisás en el celular cuando te levantás? La hora, la temperatura, redes sociales, Whatsapp, no lo miro. Whatsapp. Whatsapp. ¿Te deprimís y no hay ningún mensaje? No, me da mucho alivio. Bien. ¿Dónde y cómo dejas el celular cuando te vas a dormir? ¿Al lado de la cama en silencio? ¿Al lado de la cama en sonido? ¿Lejos de la cama en silencio? ¿Lejos de la cama en sonido? ¿En la cama? Al lado de la cama en silencio. Bien. No me gusta cuando lo dejo literalmente en el colchón que me quedo dormida y siento que las reacciones me hicieron así. Sí, igual. O vibra, vibra. No, no, no. No digas, no me gusta como si hubiera un gigante que lo haces vos. No, pero no me cuenta, muy mal. Estefi, te quedás sin batería. Sí. ¿Cuál es tu reacción? ¿El mundo se terminó? ¿Buscás un cargador por cielo y tierra? ¿Disfrutás la vida? Decís, bueno, listo. Ay, no. Soy muy de la segunda de que busco un cargador, pero me ha pasado, de hecho, por cualquier lado. Y ya cuando no hay otra manera, me entrego. Me entrego a la no tecnología. Pero a la fuercísima. A la fuercísima. Vale. Estefi Royman, te vas a bañar. Sí. Lo dejás en sonido y vas contestando mensajes. Lo usás, pero solo para escuchar música. Lo dejás en la habitación. No, lo llevo conmigo. A veces lo... Nada, le pongo música y lo dejo muy cerca a la hucha porque a veces, viste, con la hucha no se escucha bien. Y si llevo un mensaje bastante urgente, lo contesto mojada. ¿Y cómo sabes que es urgente? Porque chequeo. Ah, porque chequeo. No, por el sonido. No. Ok. ¿Y qué música escuchás? Reggaetón, mucho reggaetón. Claro. Sí, sí. Entrás a Instagram, Estefi. ¿Cuánto tiempo te quedás? No llevas la cuenta. Media hora. Entrás solamente si te llega notificación de algo. No, entro. Entro a webear y... No, poquito igual. Reviso, 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 salgo. ¿Algún Instagramer favorito o TikToker? Uy. Montón. Sí, no, un montón, un montón. Estefi, ¿qué preferís perder? ¿El celular? ¿La billetera con todos los documentos? ¿Algo de valor sentimental? ¿Tipo una pulsera, un anillo? Creo que... No, creo que... Bueno, algo de valor sentimental seguro. Yo soy lo más... Fiaca, sensible, todo. Pero perdés un anillo. Pero no me pasa mucho eso. Pero si perdés un anillo... No, si perdés un anillo de la boda, ¿te imaginas? Te compras otro. No, no, no. Sí, te compras otro. ¿Ves? Eso siento que no puedo... No puedo negociar, te muero. Te compras otro. No, no. Y si perdés el celular y estás un día sin celular... No me importa. Uso, no sé, me prestan algo, qué sé yo. No, no es lo mismo, no es lo mismo. No, no, no. Me parece que valor sentimental. Estef, ¿te vas de vacaciones? Sí. ¿Vivís con el celular en la mano, sacando fotos, subiendo historia? Ricky, a ver, acá, uno acá, ve, 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 va. ¿Te desconectás todo el día? ¿O lo agarrás solamente a la noche para avisar a papá y a mamá que estás viva? No, avisar que te viva siempre es necesario. Siempre, siempre. Háganlo en sus casas, no sean malos hijos. Siempre. Hijes. Pero, no sé, sí lo llevo conmigo, pero a la comida mucho. Soy de esas personas que, aunque no lo suba, ¿eh? Antes de comer. Le saca foto. Tiki, no tardo mucho, no soy muy higiene. Higiene. Y si quedó mal, ya fue. Mucho a la comida rica. Y bueno, siempre hay una fotito para el look y esas cosas. Bien, va. ¿Se mandan stickers con Ricky? Sí, mucho. ¿Hay de ustedes? ¿Tienen de ustedes? Sí, tenemos. Bueno, no hechos por nosotros, hechos por nuestros amigos. Por ejemplo, ¿podemos ver alguno? Sí, claro. Vamos a ver, único programa en exclusivo. No me gusta que caiga. Ahora abrí y digo, 8 horas 49. Claro. No quiero saberlo. Bien. Pero justificado. Dios mío, a ver, ahora la conversión de... Tranquila, Estés. Mirá, hay mucho... Bueno, no sé. Hay mucho mío, me hacen mis amigas. Dicen que yo soy un meme andante. Se va mirando memes. Una nueva sección por radio describiendo stickers al aire. Es como video reacción de memes, en vivo. Hermoso, hay uno de Evita, muy lindo. Muy bien, sí. Otro con cara desconcertada. Estefi, cuando mirás una película o una serie, dejás el celular lejos, decís, yo me concentro en la película, en la serie, depende del nivel de la serie, o mirás la película con el celular en la mano, tuiteando, instagrameando, tiktokeando. ¿Estás casi feliz? No lo uso. Vamos, vamos. Hagan como Steph Reutemann. Vamos. No, pero la verdad es que soy re contra mala para liberarme de celular. O sea, capaz, capaz si estoy re metida, no lo uso. La verdad que es cierto. Pero cada tanto un... Viste, me pasa eso. No te quedó el reflejo. Estefi, te gustaría tenerte de amiga, de pareja, de hija, de empleada, porque sos empresaria, o de compañera de trabajo. De empleada, seguro. Sos buena jefa. Habría que preguntarle a tus empleadas. No, no, vas a ver. De hecho, tendría que ponerme más. Pasa que soy nueva en esto. Entonces me cuesta a veces poner límites. Pero igual tengo muy buen equipo, muy honestos. De amiga. De amiga. Sí. Una buena amiga. Sí. Digamos que como pareja... Digo, lo pueden decir mis amigas. Como pareja no te elegirías. No, sí, pero debo ser re insoportable en algunas cosas, y Ricky es un dulce de leche, pero... Pero bueno, también... Ojo, yo quiero ver cómo es Ricky también. No, bueno, sí, lo doy, todos tenemos nuestras cosas. Ah, ahora tocan el 25 de mayo. Sí, qué lindo. Uh, ves, ya te ganaste otros fans, Mau y Ricky. Tocan ahí en la cancha de Atlanta, al lado de la cancha de Atlanta. Exactamente, el Movistar Arena, Mau y Ricky, 25 de mayo. Muchos invitados. Muy bien, espectacular. Exactamente. Bueno, Stefi, nos encantó conocerte en vivo y en directo. Sí, sí, sí. Así que nos alegró tenerte. Acá no se frizó. Nada, no se colgó. De verdad. ¿Para dónde vas ahora? Si podemos saber. Voy a ver una obra de teatro. Mamá está más chiquita. Ajá, ¿dónde? En el picadero. Mirá que vean. Ah, buenísimo. Me dijeron que me lleve el panelito para llorar. Sí. Sí, voy a llorar. Bien. Así que estoy muy contenta. Muy bien. Sí, sí, sí. Un saludo para Stefi Rodman. Gracias, chicos. Solo más. Y los escucho siempre. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, baby. Yeah, I'm begging, begging you to put your love in the hand out, darling. Riding high, when I was king, I played at the heart and fast, like everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feed, you get me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, because I don't want to lose you. Hey, yeah. La, 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 la. Because I'm begging, begging you to put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man. The kind of man you want in the hand. Only then can I begin to live again. An empty shell, I used to be. The shadow of my life was hanging over me. Broken man, that I don't know. Won't even stand, that ever stands to be my soul. Why we chilling, why we chasing? Why the bottom, why the basement? Why we got good, she don't embrace it. Why the field for the need to replace me? You do wrong, great drugs, run the good. Or when I've been a bitch, I tell you where we could be at. Like a heart in a bad way, shit, you can't give it away your hand and you tend to fade. But I keep walking on, keep open the door, keep open the door. That the dog is yours, keep also home. Cause I'm the one that left in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, yeah, yeah. I'm begging, begging you, to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you, to put your love in the hand now, darling. I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but your face is like... I'm begging, begging you, to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you, to put your love in the hand now, darling. I'm begging, begging you. Beking, man's skin, estamos en vuelta y media de verano. Son casi, casi, casi las 6 de la tarde. Y te estoy preguntando, a vos del otro lado, a vos que te estás por ir de vacaciones, que tal vez ya estás de vacaciones y estás teniendo algún quilomito con eso, algún problema, algún dilema, una cuestión, que me lo cuentes, que la compartas. 11-68-61-104-3. Ahí escucho tu mensaje. A ver. Bueno, mi problema en estas vacaciones es que acabo de llegar a San Clemente. Sí. Primera playa de todas. Bien. Y ya doblando en la entrada, empecé a escuchar un ruido raro en la camioneta, un... raro. No, no. Bueno, acabo de romper la caja. ¡No! La caja me sale a hacerla, 120 mil pesos. No. Y yo vine en esta semana con 140 mil pesos. O sea que esta semana la tengo que sobrevivir con 20 mil pesos. Ideal, porque seguro está todo re barato y es Argentina y 20 lucas para la semana te alcanza y te sobra, chabón. No, lo siento mucho, amigo. Lo siento muchísimo. Lo siento realmente un montón. Fuerza ahí. ¡Hola! Hola, Mati. ¿Qué haces? Mi quilombo de vacaciones es que quiero ir a vacacionar a la capital, a Buenos Aires. Veníte. Soy de Chaco y quiero ir a pasear a la capital la semana que viene. Te esperamos. Y no sé por dónde empezar a recorrer, si me tiran alguna idea. Y si puedo ir a la urbana, te la cubro a Jirafa. Un beso, que anden bien. A Jirafa no la vas a encontrar la semana que viene, pero venite al barrio de Palermo. Estás, me parece, cerca o en el centro de todo, porque por lo general si venís a turistear, haces Palermo, haces Recoleta, te tomás el subte, te vas para el centro, haces Santelmo, después ahí podés caminar o metés algún bondi y te haces la boca y demás. Así que mi recomendación es que te vengas para Palermo. Te esperamos con los brazos bien abiertos. Sigo escuchando tus quilombitos de vacaciones, los dilemas que tengas. Vamos a una tanda y volvemos. Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves. Urbana Play FM punto com. Tu radio. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y donde quieras. Hola Start. Hola a ir a un lugar con lo último de lo último en tecnología posta. Conoce más en Start punto com punto ar. Start. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Evelyn Boto. Harry Salvarrey. Y Sofí Martínez. Lunes a viernes, nueve a trece. Urbana Play 104.3. O cuándo y como quieras en Urbana Play FM punto com. Somos la radio que ves. Qué lindo volver a disfrutar las vacaciones otra vez. Si pasaron más de cuatro meses desde la última dosis de vacuna contra el COVID, necesitamos recibir un refuerzo. Y no te olvides de poner al día las vacunas del calendario. Es un mensaje de la Sociedad Argentina de Pediatría. Cabanag. Cabanag. Uh, 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 un colchón. Mil sensaciones. Cabanag, Cabanag, uh, 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 la calidad de echar colchón. Cabanag. Colchones y somiars. Mayor y Sanini. Ahorralo grande todos los días. Este miércoles 15% de descuento en todos los shampoo, acondicionadores y desodorantes corporales. Y además, este miércoles 4, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 30% de descuento. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Sí. Vigencia 4 de enero hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. En estas fiestas, los mejores regalos están en Rex. Juguetes, electro, tecnología y más. Rex. Rompé con las estructuras. Destapá una Miller. Y disfrutá de lunes a viernes, de 20 a 21. It's music time. By Miller. Let's make some bad decisions. Una hora de los temas del momento. Y dejate llevar por los sonidos que más te gustan. I got my head out this sunroof. Es nuestro momento. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Colecciones La Nación presenta Vinilos de Colección. La mejor selección de artistas todos los meses en tu kiosco. Colecciona los discos que más te gustan. Los infaltables y esos nuevos que querés descubrir. Conseguilos desde 6.000 pesos. Con cada entrega, vinilo más libro. Búscalo en tu kiosco. Urbana Play 104.3. Verano 2023. UrbanaPlayFM.com. Radio oficial de tus mejores momentos. Lo mejor del año en Vuelta y Media. En estos tiempos de oquedad. De oscuridad iluminada. De distracción a perpetuidad. De imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde. No te salves. No estás aquí para pasar. 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 Sin que te vean. Qué carajo. Si ser lo mismo es virtud. Vos sabes bien que también es quietud. Si andas rondando la felicidad. No tendrás tanto temor de cambiar Vas a bailar como si fuera la última noche Vas a bailar como si fuera la última noche No seas un mueble en un rincón O solo un número en un legajo Te quiero oír respirar Quiero abrazarte y sentirte vibrar No hay que viajar a otra dimensión Para escuchar lo que suena mejor dentro tuyo Vas a bailar como si fuera la última noche Vas a bailar como si fuera la última noche Si ser lo mismo es virtud Tú sabes bien que también es que todo No hay que viajar a otra dimensión Para escuchar lo que suena mejor dentro tuyo Vas a bailar como si fuera la última noche Vas a bailar como si fuera la última noche Vas a bailar como si nadie te estuviera viendo Vas a bailar porque no hay otro que este momento Vas a bailar como si fuera la última noche Vas a bailar como si fuera la última noche Al sol hace un poco más calor La sombra me parece ideal Este clima todo el año Yo soy de ese equipo Y ahora nos vamos a meter en algo espectacular Una insignia de vuelta y media Fútbol o muerte Estamos hablando Pasó Benja Rojas por acá Habló con Héctor Habló con el Feo Habló con el Tano Así que vamos a revivir Esa gran tertulia de vuelta y media Se viene el mundial y este país está de joda Se viene el mundial y no se habla de la cosa importante Ganar es vivir, perder es morir Esto es el fútbol o muerte Presentan el fútbol o muerte las siguientes empresas Crucero Royal Santa Teresita Si necesita vacaciones Royal Santa Teresita un crucero por el partido de la costa Arroz doble Carolina el miope Consulte también por arroz doble Gustavo y doble Silvia Baño químico Only You Lo usa Medio Mundo pero te vas a sentir exclusivo Contratanos con ustedes el gran El número uno El único, el número uno Te ves Ganador del premio Santa Clara de Asís 1982 83 Ganador del premio Héctor Di Payaso de plata, de platino, de oro De oro 20-20, 20-21 Pide un fuerte aplauso para Héctor Di Payaso Di Payaso Fuerte aplauso Buenas noches La indignación pica su punto más alto No me hablé Hoy no me hablé No me hablé Primero quiero felicitar al técnico del PSG de Francia Que lo sacó a Messi La verdad esto No, Messi no puede salir nunca ¿Cómo? ¿Qué tiene coronita? Ahí tenés, Caloni, tenés la pelota que hay que tener ¿Qué tiene coronita? A Messi no puede salir nunca ¿Qué tiene coronita? Que se la van, hermano ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Cómo estás, Feito? ¿Qué querés que te... ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás? Bien, diga, escuchame, tenés el bar, dale No me rompá la pelota ¿Sabés cuál es el bar? El único bar es donde nos juntamos Donde nos juntamos Donde nos juntamos Los triolés, la cerveza El vigilante de potre Haciendo los chistes que hay que hacer Nada de cuidarse la boca Había alguna que otra mesa tomando una voz Y hablando de chistes ¿Te vas de viaje, Feo? ¿Por qué? Por el bulto Claro que es Le pusiste una riñadera Claro que es ¿Qué pasó? Me tienen de puro ¿Qué viniste cargado? ¿Viniste cargado? Y el que nace El que algunos lo hacemos con un poquito más que otro ¿Qué querés que... ¡Ese es mi amigo! ¡Ese es mi amigo! ¿Qué querés que me voy a hacer el humilde ahora? ¡Ese es mi amigo! Si nos conocemos en el vestuado ¡Ese es mi amigo! Dale, dale Si nos conocemos todos ¡Chau! Nosotros lo podemos cargar Que no venga uno de afuera No, no, no Nosotros sabemos cuánto pesa cada uno ¿Vos tanito cómo está? Y la verdad que Estamos bien ¿Cómo está Tanito? Tuvimos un fin de semana La verdad que comimos Comimos asado Vimos fútbol ¿Viste fútbol? La verdad que vimos fútbol La verdad que estamos con el tema del bar Que la verdad que nos tiene mal ¿Cómo está Tanito? Así que la verdad que estamos bien Pero... ¿Dapu? La verdad que sí ¡Eh! Esa no te obviamente... Y un campeón del mundo no puede dejar Del arco y la mete Del arco y la mete Y yo tengo la medalla ahí colgando Arriba de la... Con el Rosario Con el Rosario Con el Rosario No sabés cuánto pesa la Copa del Mundo Olvidate, ¿qué te iba a decir? El arco de Messi no lo sabes Ese no lo sabe Bueno, tenemos un invitado ¿Cómo es cuando te despiertan Cosas lindas y cosas feas? ¿Cómo se dice? Te despiertan cosas lindas y cosas feas Eso Contradiciones Eso En contradicción Contradiciones Eso Lo bueno que es hincha de fútbol O sea A él le gusta Hinchas de fútbol Eso es lo bueno Sí Lo malo que es Sator Y si vos sos Sator O sos puto falopero O los dos O los dos O a veces es casilla a casilla Es eso O probate las dos cosas Por lo menos Benjamín Roja ¿Qué hace Roja? ¿Qué tal? Un placer estar en un programa A este nivel La verdad Emocionado Esto es mi payaso Esto es mi payaso Bueno, un gusto muchachos ¿Cómo estás Roja? Bien, muy bien ¿Me tengo que sentar así también? Como una jamás abierta ¿Vos te sentás como querés? No, no te burles No te burles de mi amigo No, pregunto Sentate como vos te sentarías normalmente A ver que no la podés cerrar La pierna ¿Qué sé? Topu Parece que te gusta sentarte ¿Eh? ¡Eh! Con algo acá abajo ¡Eh! ¡Eh! No, no, no Nada, nada Muy bien, muy contento Los actores En su mayoría los actores son ¿Probaron alguna vez? Eh No, no sé por qué tenés ese casillero así Como esa etiqueta La verdad que no No, pero Salgan de la pelota de fútbol ¿Fueron a un teatro alguna vez ustedes? ¡Estás loco! Fuimos a actuar una vez Que hicimos fútbol o muerte ahí Pero ir al teatro ¿Para qué ir al teatro? ¡No! Porque ya sabés cómo termina Sale él con ella Termina así No, no es así No es así Un poco de cultura O muere uno Se empoma al otro ¡Eh! Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo Anda a ver fútbol Dale No sacaron a sus esposas A sus novias A sus parejas Al teatro ¿Al teatro? ¿Para que la vean otro? ¡Al loco! ¿Para que la vean otros chabones? ¿Cómo la vean otro? ¿Otro tipo? No, no es el otro ¿Qué es el tipo que fueron Con su señora al teatro Y termina saliendo con otro? ¿No le es el problema Que le guste a otra persona Que vea una... ¡Ah, dale! Ahora sos swing ¿Verdad? ¿Qué voy a llevar? ¡Inamable! A mi señora A mi señora Para que tenga fantasía Con Nico Vasco Y con Benjamín Rojas Es una fantasía Nada más Por ahí una pareja Después te besa bien Porque te... ¡No! Cierra los ojos Pero esa parte De la fantasía sexual Que es muy linda No, no Con mi señora Repeto Con mi señora Las fantasías son afuera Afuera Cero fantasía ¿El único lugar Que se sentaron En una butaca Fue que en la cancha? En la cancha No te sentás, Marcos En la cancha parado Todo el tiempo agitando Todo el tiempo Ah, no van a palco Y eso No, palco No El tanque roja Venja roja O sea, acá se habla de fútbol ¿Está bien, está bien? No, con mi señora Dos posiciones Más bien Misionero y la otra La voy a mantener en la intimidad Pero vos No sabemos todos cuáles Pero vos Porque sos mi amigo Pero los de mano Los de mano Dos días después Que debutó Me dijo Vení a ver Un espectáculo Como los dos se unen ¿Fuiste a ver? Es mi amigo Es mi amigo de toda la vida El feíto A ver, ya vi una cremona Ellos estaban en lo suyo Yo empecé a contar la cremona Y se nos mató 85 grados Después del seso Se toma mate Se toma mate ¿Y ella no dijo nada? Si somos amigos Somos amigos Mis heridos ¿Se la puede llamar Para preguntarle si No, la monia es bárbara Es un fenómeno A mis pibes nunca le faltó nada Es un crack mi mujer Nunca le faltó nada Me escribió a los pibes La verdad Si yo me volvería a casar Con ella Los verbos ¿Qué pasa, pibes? Los verbos Cuidemos Algo cuidemos Perdón Los verbos Ganar Perder, morir Es eso El arco lo hay que cuidar El arco lo hay que cuidar Bueno, tampoco hagan así Viste que linda piba tenemos, ¿no? Sí, muy bonita Pero no, para nosotros tiene bigote Lo conocemos al Dorima Hoy es mi último programa Lo siento muchísimo que tengas que pasar por esto El Dorima la deja venir Así que es barro No me deja a mi marido venir Vengo yo porque quiero Y no quiero venir más Yo los veía en la tele A vos no te veo bien la cara Me blurean No ponen mi nombre Me dicen la piba Eso para cuidarte Este país es un quilombo Vos tenés que entenderlo, nena Acá salís a la calle y te cogen ¿O no? Es así Es así Es así Roja Juan Vos sos hincha de gimnasia, ¿no? Así es ¿A cuánto vivís de la cancha? Y ahora unos 25 kilómetros No sos hincha de gimnasia ¿25? ¿25 kilómetros? ¡Joder! ¿Dónde? No sos hincha de gimnasia Cuando era chico vivía a 10 cuadras Ese era hincha de gimnasia Este no Iba caminando Lo que no sé es si hay que ir temprano O sobre la hora Para mí El que va sobre la hora Es un amargo Ahí estamos de acuerdo Ahí estamos de acuerdo Pero ¿cómo vas a vivir? En una cosa estamos de acuerdo ¿A 20 kilómetros de la cancha? Y sí ¿Qué querés que haga acá en el estadio más cerca? No El señor El señor El señor No se puede jugar nunca No Ya me estuvo maradona Hermano ¿Qué, qué, qué? Vos lo tuviste al Diego Vos lo tuviste al Diego Ves a 20 kilómetros de la cancha Y sí No me quedó otra Sí, te queda otra ¿Seguro sos un pollerudo Que te dijo tu señora Vivir ahí? Sí, le gustó el lugar Ahí tenés Ahí tenés ¿Cuál es el problema? Ahí tenés Uno más uno, dos ¿Vos? 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 ¿Vos no te meten un dedo? No 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 Bueno, bueno Pará, pará No, no, no Sí, el viejo Vale un poco No, no, Roja, eh Pero afluyjense No, no, Roja, eh Pero relájense un poco No, no, no Yo no soy Nicobasque Salgan de la pelota de fútbol Yo no soy Nicobasque Yo no soy Nicobasque No, 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 no No lo mates Vení, vení No, no, no No, no, no No, la cara no La cara no La cara no Yo no soy Nicobasque No Yo no soy Nicobasque ¿Sabes qué pasa? La que empieza con un dedo Y termina con el mango Una sartén Hay que tener cuidado Él te lo dice Porque lo sabe El hijo es cocinero El hijo es cocinero Sabe de sartén y de algo Tu hijo es cocinero Tu hijo es cocinero Tu hijo es cocinero No, eh Bueno, pero es cocinero Te queremos como amigo No es cocinero todavía, eh Pero se aprobó Tiene una desgracia que tiene un hijo cocinero ¿Y cuál es el problema de ese cocinero? Bueno, este, mirá ese problema No No me rompo No me rompo lo de eso, eh No, no ¿Qué es topu? ¿Qué es topu por ser cocinero? No, no, no ¿Viste? El palo de amasar El cocinero no es 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 cocinero Bueno Hay una materia que se llama Pinocho Y hay otra que se llama palo de amasar ¡Ah, bien! Dale Tranquilo, Tanito Igual te cubrimos Estamos con vos, Tanito Le trajo una copa a los dos Y ustedes me tratan así ¡Coca! Qué difícil La gimnasia perdió con estudiantes 7 a 0 Sí ¿Qué decisión tomaste? La pasé tan mal como en este programa Pero igual lo podemos remontar, eh Pero lloraste, te cagaste a trompada ¿Qué hiciste? No sé qué hice Me fui Ah, me fui Tenía un recital de Robert Williams Me fui a un recital de Robert Williams ¡No! ¡Listo! ¡Quédate solo! ¡Vámonos a la mierda! Estaba en la cancha de River ¡No! 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 Y fui a un recital de Robert Williams ¡No! ¡No parás! Qué mejor para olvidarse de eso Ir a un recital Después no están de acuerdo con la violencia ¿Cómo se va a resolver esto? Me fui a un recital Ya está Te tienen que sacar del carnet de socios ¡No! Y del dedo en el ar No pasaste a Robert Williams A ver, murió Robert Williams, ¿no? Sí Lindas películas, eh No, no murió Parcheada Sí, murió Parcheada Mesa de la abuela Sí, es el cantante Hizo la de La de la radio de Vietnam Esa también Porque habla de la guerra Pero habla de la paz Que se vestía de la abuela Sabía que hacía música también Un poco de cultura, chicos Por favor, en serio Bueno Después de un clásico Perdés 7 a 0 Y te vas a ver un recital ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Más bien Me habían invitado ¿Qué invitado? Perdiste 7 a 0 Es peor que se muera un familiar Me habían invitado y me fui Mejor que se muera 7 familiares 7 familiares 7 familiares Agarré el auto y me fui Si no había que cerrar todo Acá, acá En donde dice acá Pone Benjarroja Traidor hijo de puta Acá No, no, no No, no No, no Vamos a cuidar la palabra Nos van a sacar del aire Roja Se fue a ver a Trump Inguilia Gracias por estar Gracias, eh Roja ¿Te cae otro malo Un hincha de estudiante alguna vez? No, no No se deje en asia No es necesaria la violencia ¿Por qué no? No, no es necesaria Si ve a Fede Lía De estudiante ¿Qué hace? Con Fede Tenemos una gran amistad ¿Qué decís Fede? Fede, sí A un hincha de estudiante Lo llamás No me hablé No me hablé Nos hemos sacado una foto No sé si se puede Porque capaz que no me lo permiten Yo tenía la camiseta de gimnasia La de estudiante Nos abrazamos Y medio que la camiseta Me tocó La de él Vos no podés abrazar A uno de estudiante Vos no podés abrazar A uno de estudiante ¿Ves cómo se llama esa foto? Falange adentro Sí No podés ¿Qué no podés abrazar? ¿Ustedes están al aire? ¿Lo dejan hasta al aire? Y después agarró la silla Le dieron vuelta y se sentaron 35 años que estamos al aire 35 años ¿De qué hablan? No hablan de nada Se juntan a hablar Hablamos de los valores Hablamos de... Ahí tenés Ahí tenés la foto Ahí está Esa es la foto Muy bien la producción Qué mal que le hacen al fútbol Ustedes dos Aparte te quiero contar algo Benja ¿Quién pasa el brazo por arriba? Él como mostrándote superioridad Sí, pero no ¿Escuchaste el chiste De cómo cogen los marcianos? Sí Ahí tenés No, porque yo Yo soy más bajito que él Por eso No Y le estoy metiendo Está boludidad Ah, entonces vale Le estaba mandando Está bien Está bien Ahí se ve claramente Roja Hablando de la selección Bueno, gracias ¿Ya terminó? No, te queda Hoy la selección Esto es para que debatamos todo Presentó la camiseta suplente A mí casi me agarra un 5 Y me diga No, me hablé ¿Te hablo, feo? No, me hablé ¿Vas mal? No, me hablé ¿Vas bien? Canito Canito, campeón de América Campeón del Mundo Fue jugador de la selección El Tano Caprese Lo conoce 250 gramos Caprese no 250 gramos dividido en 3 huevos Canito, ¿qué te pasa vos cuando ves Que la camiseta violeta La suplente violeta Se cumplieron el cuento, querido que te diga Es así, ¿no? La verdad que Si vamos a hacer trolo Vamos a hacer trolo bien Pero trolo mal no Así la rosa Directamente así la rosa Así la rosa Y que no griten puto A los demás equipos Y bujale un pene atrás Y listo Y que esta no la dice nadie Pero Messi ya jugó Con camiseta rosa Y así no va Messi ya jugó Porque en Barcelona Ya tuvieron una camiseta Afeminada Sí, dicen La selección por igualdad de género Igualdad, ¿qué? Yo quiero ganar No quiero igualdad No quiero igualdad 0 a 0 con nadie, hermano No quiero igualdad Ah, bien ¿A qué copas te dan por 0 a 0? Por 1 a 1, por 2 a 2 Igualdad ¿Quiénes son iguales, Tanito? Iguales a qué Iguales son los 2 huevos que tengo acá No, no, no Esto es una locura Pero son iguales No puedo escuchar Son iguales Ah, bien No puedo escuchar más esto Es desagradable realmente ¿Sabés que? Amigo, ¿no? Que uno me pesa más que el otro Es más largo uno Sí Mirá, vení No, 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 desagradable Pero no de trolo ¿Viste? Impresionante Pero le tocó Pero, ¿y eso no es ser top 1? No, no ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema? Es lo que hacés vos en el camarín con el nico Sí, ¿cuál es el problema? Y además te digo algo La camiseta está buenísima Debería ser más rosa que azul Sí, es rosa Y que llegue hasta acá Y es un vestido ya Eso es lo que vos querés El color rosa es un color Es un color Hasta ahora no hablaron de fútbol No hablaron de fútbol todavía Rolón no Que es amigo de Messi Y tiene que jugar los 90 minutos ¡No! 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 Es el mejor del mundo ¿Qué es el mejor del mundo? Ganar el mundial Y vamos a ganar con esa camiseta rosa ¿Cuántas copas del mundo tiene Messi? ¡Pito! Juvenil tiene una ¿Sabe por dónde me la paso la juvenil? Es importante ¿Qué va a ser importante? ¡Ah! ¡La informativa! ¡Anda jugando! La final de Brasil fue importante A pesar de que no salió como quisimos Fue importante Fue importante Fue un podio mundial ¿A Brasil y la Copa América? No, la final del mundo En Brasil Contra Alemania ¿Ganamos? No, no ganamos Pero es importante ¿No sirvió? No sirvió ¿Ves que se acuerda los alemanes que ganaron? ¿Y nosotros que perdimos? Listo No, no Pero estás ahí en el podio ¿Gotze es argentino o es alemán? No, es alemán Listo Listo Pero entonces no sirve nada Todo el trabajo ¿No sirve de nada? No, vos lo dijiste Roja No sirve de nada Ensayás, ensayás Estrenaste No, no estrenamos Pero qué buena obra No es un carajo Claro Pero se tendría que haber retirado A todos los jugadores De ese momento Ahí nos empezamos a entender Increíble Vos estás aterrado A los Martín Fierro No ganaste ¿Te vas contento en tu casa? Sí, me voy contento Fue una fiesta Mentalidad Fue eternado Por eso después perder 7 a 1 Y decir Ay, no es tan grave A cero A cero Feo A cero A cero A cero Perdóname No me hablé Messi tiene que ir al Mundial entonces Roja Por supuesto Titular indiscutido Ahí tenés Messi 10 más El único que tiene que jugar Sí o sí No lo pueden sacar Aprende el PSG Que lo sacaron Dijeron vos pibitos Andá A comer banco Acete de abajo Messi Andá la ura Dale Pero ahora canta el himno Todo O sea, qué van a decir Dame que me sirve Que cante el himno Si ve Brasil en la calle ¿Qué hace Roja? Y le pido Que me lleve a Brasil Me gusta mucho Brasil Río de Janeiro es re lindo No, va Jugás al fútbol ¿Río de Janeiro y qué? No, no Río de Janeiro No me hablé Roja No me hablé Son tres monos con micrófono Dame lo mejor que tenga Porque por ahora es So a favor de Brasil Tenés De estudiante de La Plata Después te fuiste a ver a Robin Williams A un recital Sí Una buena vecino Fue a ver a Luis Miguel también Ah Fue a ver a Luis Miguel Una noche jugada a la selección Que necesitaba ganar para clasificar ¿Vos fuiste a ver a Luis Miguel? Sí, pero estábamos ahí Como, ¿cómo va? ¿Cuánto va? ¿Cómo pensás a la noche? Y uno a uno Vamos Dos a uno Ganamos Una voz Luis Miguel increíble Pero me gusta el fútbol igual Lo que nos gusta es el bar Me gusta el fútbol Es lo que después van a festejar Obelisco como si hubiesen estado en la cancha Ah, 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 esa No, me gusta ir a la cancha No, ¿qué te va a gustar? Me gusta ir a la cancha Me gusta ir a la cancha Me gusta ir a la luz Miguel antes de ir a la cancha No sabía que jugaba a Argentina No sabía ¿Cómo lo sabía? No Vos tenés que Es lo primero que tenés que saber todos los días Bueno, pero lo veía después En un resumen Yo hago una pregunta con esta Ya me ¿Vos sabés lo que hace falta Para romper el vidrio de un McDonald's? ¿Cómo vas a romper el vidrio de un McDonald's? ¿Cómo no lo vas a romper? Ahí la tenés ¿Cómo no lo vas a romper? ¿Vos perdés una final del mundo? ¿Qué haces? ¿Te quedás en tu casa? ¿Cruzado de brazos? ¿O vas a romper los vidrios de un McDonald's? No, me fijo que recitala ahí Como para despejar la cabeza No viene a romper un McDonald's Yo cuando voy a una cancha Ya me fijo donde está el McDonald's más cercano Por supuesto Llevo, no piedra Porque es más difícil Un metal en punta ¿Un metal en punta? Es más fácil de romper lo que un piedra ¿Y vos jugaste al fútbol alguna vez? Para hablar así No El jugó 10 minutos para Villa Dalmina 14 minutos 10 minutos 14 minutos 14 14 minutos 14 minutos 14 minutos 14 minutos 14 minutos Dejame hablar a mí Dejame hablar a mí Dejame hablar a mí Yo te escuché Yo te escuché Yo te escuché Me venís a tomar de boludo Enfrente a este forrito ¿Cómo? Tragazable El único que juega al fútbol fue el señor No, el jugó 10 minutos para Dalmina Perdóname Feito 14 Perdóname Feito Perdóname Feito Somos amigos Son las cosas del fútbol Este no lo entendería Este no lo entendería Porque no tenés código Borroja No Más bien Entre los actores esto no pasa Ustedes se pelean Que han peleado para siempre Nosotros Nosotros no peleamos Vemos lo del parecer ¿Sabes cuántas veces Nos cagamos a trepada? Contale lo que pasaba en los vestuarios En la Copa del Mundo ¿Vos te pensás que eran todos amigos esto? Por supuesto Nosotros nos teníamos que cagar a trompadas Nos teníamos que cagar a trompadas ¿Vos con Ruggián y Tano? Pero nos hemos cagado a trompadas 200 millones de veces Y tu mejor amigo Y al otro día un abrazo Claro Amigos, comemos juntos Si cagar me decía Hoy no nos peleamos Hoy paja De una Porque nosotros somos compañeros Porque un compañero de la selección Uno hace lo que sea por un compañero ¡Ah, bien! Pero los actores no lo entienden Los actores están preocupados No ponés mi nombre más grande en el cartel ¡Anda! Bueno, es importante Que la gente sepa quién está en la obra Es importante lo de cartel para mí ¡Ah! ¡Jate joder! Si el nombre no va atrás de la camiseta No va a ningún lado No va a ningún lado El nombre va atrás con el número Bueno, Roja Bueno, la verdad que me gustaría Que vayan más al teatro Que vean un poco de recitales Está bueno El fútbol es lindo ¡Dá la cancha! El día que me gusten los chabuenos Voy a hacer todo eso Mientras tanto voy a la cancha Pero vos sos un mono Entonces ¡No! ¡No! No, 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 no Yo no toqué a nadie No, 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 no No toqué a nadie No, no, no Esos pelucas Yo sé que esos pelucas No, 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 no No, 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 no Donate esos pelucos Yo soy el invitado No me pueden tomar ¡No, no, no, no! Non et eso ¡Con menos! ¡Don camera! ¡No toquen! ¡No lo toquen! ¡No lo toquen! ¡No lo toquen! No, no, seguridad ¡Seguridad! Por favor, que venga alguien No venga más, eh No, no, no La salida... ¡Ena salida, por favor! Que vengan Llamen al 911 Llamen al 911 A mí acá no, mono no, ¿eh? ¡Presentado el fútbol no muerto! Las siguientes empresas, Tutuca for Lother Day, masticando destinos de vacaciones de Ricachones desde 1930. Ortopedia, el bastón de mozarella, todo lo que necesitas con sabor a libertad. Cancha de pádel, el vagoneta, turnos cortos y dos restaurantes al lado para los que no le hacen al deporte. Benjamín Roja, nueve de Ginacia. Benjamín Roja, nueve de la selección. Ganar, vivir, perder, morir. Esto es el fútbol. ¡Aguante! ¡Aguante, Ginacia, carajo! ¡Aguante, Ginacia, carajo!